En el Pleno de la Asamblea arrancó el análisis de un proyecto de resolución sobre el rol de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través de una enmienda a la Constitución, iniciativa presentada por Héctor Muñoz, legislador de Suma, quien abrió la posibilidad de que puedan ser incluidos otros temas. Antes de enviar un requerimiento para la Corte Constitucional, defina un procedimiento. Muñoz indicó que el proyecto apunta a que la designación de autoridades de control regrese a la Asamblea. Yo creo que lo interesante en esto es que nosotros tenemos una oportunidad como Parlamento, como Asamblea Nacional, de demostrar al país que se pueden sacar temas interesantes desde acá y que podemos también analizar temas positivos, sobre todo por una respuesta a la gente, todo lo que está pasando a nivel coyuntural con las competencias del Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, yo sí creo que independientemente de lo que decía la gente, es necesario que esto sea puesto a la expectativa del soberano, que es el pueblo. La falta de consensos entre las bancadas sobre estos dos caminos obligó a Muñoz a esperar cinco horas para defender su iniciativa ante el Pleno. Requería 70 votos y al cabo de una hora y media de debate, la sesión fue suspendida hasta el próximo jueves. Además, el asambleísta del Bloque de Creo, Fabricio Villamar, solicitó a la presidencia de la Asamblea que no se busque una reforma constitucional para eliminar o reformar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sino también que se ponga en el debate de la posibilidad de que se reduzca el número de asambleístas, que se permita soluciones arbitrales en materia comercial, entre otros. Si se toma ese camino, el procedimiento deberá ser calificado por la Corte Constitucional. La iniciativa será tramitada por la Asamblea en al menos dos debates y una vez aprobado el proyecto, se convocará a referéndum dentro de los 45 días.